Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Linares, desde las Concejalías de Juventud y desde el Patronato de Bienestar Social, queremos presentar hoy una iniciativa que es completamente novedosa, es la primera vez que se hace, que es el primer certamen de cortometraje contra la violencia de género. Esta iniciativa surge de algo que es un compromiso de este ayuntamiento con la transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas. Como ya sabéis, nosotros tenemos aquí en el Ayuntamiento de Linares un plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres 2013-2023 y en el compromiso con ese plan de igualdad las distintas concejalías tenemos la obligación de luchar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de hacer actividades que promuevan la educación en igualdad y la lucha contra la violencia de género. En ese compromiso, como os decía, el área de juventud pensó y decidimos que una buena iniciativa sería mezclar un poco la iniciativa de la denuncia contra la violencia de género con algo que es muy importante, que llama mucho la atención a los chavales jóvenes, a los chicos y chicas y que forma parte de su vida cotidiana, que es el tema audiovisual. Entendiendo que esas dos cosas podíamos unirlas y que podíamos hacer una actividad donde el audiovisual y la denuncia contra la violencia de género estuvieran completamente vinculadas, pusimos en marcha este certamen. El primer certamen de cortometrajes contra la violencia de género. Pero tengo que decir aquí que este certamen nunca sería posible sin la colaboración de gente que, de manera completamente desinteresada y con el único interés de transformar esta sociedad y de que Linares cada día sea una ciudad mejor, pues hemos tenido la suerte de contar con un grupo de personas, entre ellas Juan José Patón, que es director de cine, lo conocéis sobradamente, es uno de nuestros artistas de la ciudad de los que podemos presumir. Personas como él y otras personas que han participado son las que han formado parte de este proyecto y desde el área de juventud, desde el Ayuntamiento de Linares estamos completamente agradecidas a esa participación y a esa colaboración que ellos y ellas hacen con nosotras. Bueno, pues os explico un poco en qué consiste el certamen, quién ha colaborado, un poco los datos y después paso la palabra a Juan José también para que él nos diga unas palabras sobre todo este proyecto. Bueno, pues este primer certamen de cortometrajes estaba dirigido a institutos y a centros de secundaria, específicamente a alumnos y alumnas de cuarto de ESO de primero y bachillerato y segundo bachillerato. El certamen consiste en la creación de una serie de cortometrajes con una serie de requisitos que teníamos en las bases, donde los alumnos y las alumnas mostraron a través de este medio, del cortometraje, una forma de denuncia contra la violencia hacia las mujeres. Nosotros desde el área de juventud queríamos trabajar específicamente la violencia de género en las personas jóvenes. Tenemos unos datos bastante dolorosos sobre cómo el índice de mujeres víctimas de violencia de género son cada vez más jóvenes. El 30% son menores de 30 años, son víctimas que acuden a los centros de información municipal a la mujer con una denuncia de violencia de género y con una situación de víctima de violencia de género. Entonces era algo que queríamos trabajar directamente con ellos y con ellas. Por lo tanto, nos dirigíamos a esta población joven, a los institutos y secundarias, cuarto de ESO primero y segundo de bachillerato. Y la verdad que nos dirigíamos con un poco a la expectativa de no saber qué respuesta íbamos a tener, porque era la primera vez que se hacía y no sabíamos qué tal iba a funcionar. Bueno, pues la respuesta ha sido masiva. Yo estoy contentísima porque han sido muchísimos, bueno, han sido cinco centros, pero muchísimos los alumnos y alumnas que han participado. Se han presentado 36 cortometrajes de los distintos grupos, han sido 21, bueno, perdón, 21 cortometrajes. Gracias, Juanjo. 21 cortometrajes. Cuarto de ESO ha presentado siete de los distintos centros, en total siete. Primero bachillerato dos y segundo bachillerato doce. La verdad que ha sido muchas las aportaciones, pero además de muchísima calidad. Yo estoy gratamente sorprendida del buen trabajo que han hecho los colaboradores. Y os explico ahora un poco cuál ha sido la intervención de los colaboradores. Creíamos necesario que la gente joven que participara en este certamen tenía que tener una formación básica sobre lo que iba a hacer. Tenía que tener formación sobre violencia de género y tenía que tener formación sobre temas audiovisuales. Para ello, nosotros contamos con el centro de profesorado, con la responsable de coeducación, la asesora, que es Ana Quijada. Desde aquí también, igual que agradeció a Juanjo, Ana Quijada, lo que ha hecho ha sido coordinar y actuar de intermediaria entre el área de juventud y los institutos. Y además, se ha estado dando formación, charlas a todos los centros que se han interesado por participar y a los grupos, a los cursos en los que han hecho aportaciones. Entonces, esa visión, esa formación de violencia de género, ella ha sido la que la ha llevado a cabo. Y desde el área de juventud y desde el patronato de bienestar social, estamos completamente agradecidos y agradecidas a esa disposición que Ana Quijada ha tenido con nosotros y al centro de profesorado en general. Esa era parte de la formación y la otra parte de la formación tenía que ver con el tema audiovisual. Para eso, como he comentado antes, hemos contado con Juan José Patón que es un lujazo tenerlo y que los jóvenes tengan la oportunidad de tener formación con él. Así que cubríamos esas dos partes imprescindibles, audiovisuales y violencia, con esa parte de formación. Aparte, los centros que han participado, nosotros queremos mencionarlos desde aquí y agradecer su colaboración, han sido cinco. Ha sido el Instituto de Enseñanza Secundaria Auretana, el Instituto Arte de San Juan, Cástulo, el Colegio de la Inmaculada Concepción y las escuelas profesionales sagradas familias. Esos son los cinco centros que han participado en este proyecto. Como os decía, este proyecto sale adelante por la disposición de los colaboradores como Juanjo Patón, como Ana Quijada, pero también con dos colaboradores, un colaborador y una colaboradora, que también han mostrado su disposición completa y su participación en este proyecto y a los que quiero agradecer desde aquí. Juanma, el propietario del centro de ocio bowling. Le digo Juanma y no le digo ni su apellido, porque es verdad que ya es de la familia, participa con nosotros tantas cosas y de manera además con tan buena disposición siempre que ya es Juanma. Juanma es el propietario del bowling, Linares, y el bowling y él personalmente también han participado. ¿De qué manera? Pues el lunes, que es el día 30, se van a proyectar los cortometrajes de los chicos y de las chicas en el bowling a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vendrán tanto los participantes como responsables de los centros educativos a proyectarnos sus trabajos. Ya os digo, el bowling nos ha cedido las instalaciones y nos ha facilitado todo el proceso para el tema de la proyección. Así que muchísimas gracias también desde aquí a Boulin Linares. Y luego, aparte también, a una ayuda inestimable que tenemos de manera continuada y que no sabemos cómo se lo vamos a agradecer, que es una licenciada en comunicación audiovisual, que también es voluntaria del área de juventud, que es Rocío García Pérez, que con ella contamos también para todo lo que hacemos. Así que hoy queríamos anunciar que el día 30 se va a producir la proyección y la resolución del certamen. En él sabremos quiénes son los ganadores y las ganadoras de este certamen, pero que se va a producir gracias a que el ayuntamiento ha apostado totalmente por esta actividad, pero que también cuenta con estas personas que han aportado tanto su tiempo como su compromiso para que esto salga adelante. Y, como decía, el día 30 es muy importante que lo sepamos. Sabremos quiénes son los ganadores y las ganadoras, pero no es importante quiénes sean quiénes han ganado. Aquí gana todo el mundo, porque en cuanto el mensaje se trabaja, se trabaja en los institutos, se trabaja en los jóvenes y algo de todo lo que han trabajado les queda, ya estamos. La ciudad de Linares estamos consiguiendo nuestro objetivo con esto. Voy a añadir poco más. La verdad que nos comentaron que sí podíamos participar en esta iniciativa, que era un concurso de cortometrajes, pero no era un concurso de cortometrajes normal y corriente, era un concurso de cortometrajes con un fin muy interesante que era contra la violencia de género. A nosotros, particularmente, es algo que nos interesa mucho. De hecho, tenemos varios cortometrajes presentados sobre el tema y creíamos que era una buena iniciativa dar formación a la gente, sobre todo joven, porque ya sabemos todos que las encuestas están ahí y que es un poco cómo transcurre la violencia de género en la juventud. Hay gente joven que piensa que tiene derecho a controlar a su pareja y, por otro lado, gente que piensa que eso es normal. Entonces, me parecía muy interesante que se proyectara este tipo de cursos de formación para esta gente tan joven. Nosotros, cuando fuimos a darle el curso de formación, que en verdad, el curso como tal de formación no fue porque por tiempo no había mucho, ellos están ahora, también son fechas muy complicadas para los alumnos, exámenes, trabajos que presentar. Entonces, dábamos por curso una charla de una horita en el que no solo intentábamos darle las nociones básicas de realización audiovisual, sino que queríamos, o por lo menos personalmente, yo quería transmitirles que no estaban participando en un festival de cortometrajes, que no pensaran en que hay un premio y que el fin era llegar a un premio y que su corto fuera el mejor de todos, sino que estaban haciendo una obra audiovisual cuya finalidad era la de concienciar sobre un tema muy importante. Y si eso ayudaba a ellos mismos a concienciarse sobre este tema tan, por desgracia, tan de primer orden en España, que cada semana hay una sorpresa, pues eso era lo que nos motivaba. Entonces, por eso aceptamos gratamente cuando nos hicieron la proposición, pues sin ningún problema dijimos de participar, porque creemos firmemente en este tipo de cosas, creemos que hay que ayudar en todo lo posible y que es una muy buena base, gente muy joven, para incurcarles no solo valores audiovisuales, sino también que tuvieran en mente, que es aquí cuando hay que atajar. Por otro lado, pues bueno, lamentablemente y por desgracia solo pudimos estar muy poco tiempo con ellos. Me hubiese gustado que la formación a lo mejor hubiese sido más continuada. Está bien porque este ha sido el primer año, del primer año siempre se aprende y bueno, esperemos que haya un segundo y si hay un segundo año esperemos tener la suerte de que no solo sea una hora, de que a lo mejor sea un taller un poco más prolongado en el tiempo para darle unas nociones más concretas, más completas también, para que el trabajo que ellos hagan sea mucho más completo. Tengo que decir también que los cortos, en verdad, los muchachos creo que han tenido poco más de una semana, diez días para hacerlo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, eso hay que valorarlo también, no es de otras veces que se abre un festival y tienes tres, cuatro o cinco meses para hacerlo y teniendo en cuenta el poco tiempo que han tenido y la gente, está bastante bien porque se ha presentado mucha más gente de la que yo pensaba que se va a presentar porque no hace mucho fue el festival de, también un festival de cortometraje en la de Diputación de Jaén y creo que por volumen de, ha estado ahí ahí, teniendo en cuenta que el de Diputación de Jaén se abrió hace más tiempo. Entonces, bueno, os gusta ver que la gente participa, hemos visto cortos de toda clase, con sus más y con sus manos, evidentemente, partiendo de eso, de que la formación ha sido muy básica, pero sobre todo lo importante es que se le a ver cómo son, cómo ellos ven, de dónde parte el maltrato, de las redes sociales, de los móviles y nos llama mucho la atención porque veíamos cosas súper interesantes cuando estábamos viendo los cortos y es que en muchas ocasiones la figura del padre desaparece, es decir, que parece que hoy día los jóvenes con los padres casi no cuentan para nada, ¿no? Es una cosa que sociológicamente creo que estos cortos ayudan mucho para ver dónde tendremos que a lo mejor tirar, ¿no? Porque todos los cortos son entre ellos, entre ellos, entre ellos los amigos y la figura del padre como que parece que se desaparece, desaparece y creo que eso es algo muy interesante que deberíamos tener en cuenta para el día de mañana. Y, bueno, nosotros hemos colaborado con toda la ilusión del mundo, esperemos que la iniciativa siga adelante, que esto sea una primera piedra para seguir haciendo algo y que todo lo que sea creación audiovisual y al mismo tiempo conciencia social, para la ciudad de Linares, es positivo para todo el mundo.